hola 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 bienvenidos una reacción más seguimos haciendo reacciones a cuarteto es que cuarteto acaba de sacar un disco y vamos a reaccionar a varios de esos temas nuevos y también es porque me lo han pedido y me han recomendado mucho esta canción no la he escuchado es primera vez que la voy a escuchar vamos a ver si podemos analizar la letra y ver qué tan bueno es aquí va exactamente es es eso si no veo lo que quieren que quieren que les diga es como que estamos obligados a decir lo que quieren o algo así exactamente dicen que debería haber todo lo que ha mejorado dicen que debería haber que todo ha mejorado gracias al esfuerzo de unos héroes de que que debería haber que esté presente encantador es el futuro que soñamos encantadores del futuro que soñamos alguna vez ok 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 es la verdad jajaja que que cosas tan solo veo 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 manchas hey porque siguen acá hey empiezo a cansarme hey no me van a ganar dense cuenta que ya es demasiado tarde esta canción esta canción está un poco cuarteto que nos quieres decir en esta canción eh es como que no van a hacer que yo les diga lo que ustedes quieran y no me van a cambiar al que se aleja del rebaño y las normas eh si si esta es una canción rebelde no veo honestidad no veo tregua no veo felicidad esto no es para mi esto no es para mi esto no es para mi no es para mi ya ven le juro que lo intento ya ven le juro que lo intento que intenta pero que intentas que no me señalen también yo lo lamento perdónenme que quieren que le haga no en realidad yo también solo veo muchas Holly solo veo solo veo nunca vivo manos en la lámina 3 a qué se referá a qué se refiere aquí a qué se refiere aquí a qué se refiere con a vale ya lo veo es que este es el test de rosas y hay figuras por ejemplo no sé aquí podemos ver una calavera o lo de los lados unas ahí hay gente que ve animales también hay gente que animales o sea la primera en la segunda la tercera el test de rochard es algo a la imaginación de cada quien ese me gusta no veo lo que ven pero dónde van creen que su historia es la única verdad y que me dejen volar pues a que se refera ahí no es para mí esto no es para mí no es para mí no me señalen también yo lo lamento bueno tampoco es que se ven solo manchas pero si se ven algunas que otras cosas no 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 a ver que me parece interesante admito que cuarteto de nos ha tenido una evolución al paso del tiempo y que dicha evolución ha sido muy buena es decir, se han adaptado a nuevas cosas pero lo han hecho de una manera tan buena que no han perdido la esencia de lo que son o sea, cuarteto de nos simplemente es magnífico es magnífico y no tengo palabras para describir lo que son pero, bueno, esto fue Rochard y me parece estupendo o sea, habla sobre el test de Rochard y que barbaridad de letra me gustó bastante, la música excelente me gustaría seguirla escuchando para entender un poco más y analizarlo un poco más bueno, muchas gracias por, si llegaron hasta aquí por verme si no están suscritos, suscríbanse que eso me va a ayudar muchísimo me va a poner muy contento aquí en la campanita, denle like revienten la caja de comentarios recomendándome o diciéndome cualquier cosa que eso es muy bueno y me ayuda nos vemos la próxima nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!